Hola como estas? Espero te encuentres super bien, saque un video bastante corto mostrando esto, mira este volumen como se ve de bello muchas personas lo están mostrando en Facebook y esto pues lo puedes instalar en tu Samsung siempre y cuando puedas instalar la aplicación de Sound Assistant, esta es de Goodlook, si no puedes instalar Goodlook está Finelook y ella te va a mostrar todas las aplicaciones que podemos instalar en nuestro dispositivo estas son aplicaciones de prueba, aplicaciones beta que obviamente pues no están disponibles en nuestro celular por ejemplo esta función o este volumen ya viene dentro de las nuevas actualizaciones para nuestro dispositivo Samsung y lo puedes personalizar, Sound Assistant es de Goodlook o Finelook, aplicaciones de Samsung oficiales que pues no aparecen disponibles pero a través de estas aplicaciones de Finelook, módulos de aplicaciones la tenemos disponible entonces una vez lo descargues vas a irte aquí a la segunda opción y obviamente pues aquí dice Flex Volumen UI que puedes seleccionar obviamente la que más te guste, el efecto de luces como tú quieras normalmente esto viene deshabilitado, lo habilitas y listo acá en temas, pues ya en temas está cuando por ejemplo tú amplías aquí en los tres punticos y te sale obviamente la diferencia de volumen o el volumen según la aplicación y aquí pues están unos temas predeterminados pero si tú quieres pues puedes crear tu propio tema personalizarlo, por ejemplo aquí donde están los círculos normalmente es donde se pueden editar los colores, donde se puede editar la saturación, la transparencia, etcétera, etcétera por ejemplo mira este color tan verdoso, vamos a poner uno, vamos a tratar de ponerle la transparencia a ver, a ver, un momentico, que se vea así, que se vea así bastante transparente y acá viene siendo como el color que le vamos a dar acá como tal al, listo, al volumen pero podemos ponerlo transparente y acá obviamente pues vamos a ponerle un color más bajo más bajo vamos a tratar de ponerle un color más vivo más azulito más azulito listo y acá vamos a tratar de ponerle una saturación menor a ver, de este lado de este lado vamos a tratar de ponerle una saturación pero, espérate un momentico a ver, no tiene que ser un color que resalte a ver, cuál sería creo que este listo, este resalta más ok, y guardamos guardamos le colocamos el nombre que nosotros querramos prueba y esperar a que guarde ya lo tenemos aquí prueba y lo seleccionamos y adivina vamos acá vamos a tiene que obviamente instalarse TMPAR para que se pueda aplicar muchachos para que se pueda aplicar vamos a esperar a que cambie vamos a esperar tiene que cambiarse a través de de obviamente TMPAR vamos a esperar vamos a darle un momentico de tiempo a ver y en Flex UI obviamente pues seleccionamos cualquiera de estas que conviene bueno muchachos espero se encuentren súper bien nos vemos en un próximo video Dios les bendiga y obviamente pues si les gustan estos consejos ya estaremos amplificando aquí en este canal más consejos para nuestros dispositivos Samsung ¡Gracias!